No sé cómo se puede tener una persona así. Pero yo sí sé que la voy a palmar. Antes de que me dejen así, me meto unas pastillas sobre todo un tiro. A mí no me dejan ahí medio muerto. Y si me muero, que me quemen y que me tiren por ahí. Al mar o cualquier otro sitio. Con tal de que no me metan en nichos asquerosos. A mí eso me da igual. Si ya estás muerto, te matas. A mí no me da lo mismo. Paso a estar metido en un agujero. Yo creo que no quiero es morirme. No se ha jodido. Y yo tampoco. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque sí, porque todo el mundo se muere. No entiendo por qué. Yo qué sé. Por eso, por lo que sea, pero es así. Dios no existe. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo sé. Dios no existe. Yo no me pido morir en la puta vida. Eso es lo que sé. Si no es así, que venga Dios y que impida que esta piedra en el centro de la luz se refleja en el agua.